Los responsables contactan a los menores a través del chat del juego con la excusa de preparar una estrategia y así obtienen sus números telefónicos y redes sociales. Interactúan con nuestras víctimas, primeramente pues ganándose su confianza, ya que les empiezan a dotar de artículos o dinero electrónico dentro del mismo juego para ganarse su confianza. Ya que tienen ganada la confianza, obviamente las engañan para sustraerlas del domicilio. El 10 de julio, Angélica Giovanna, de 12 años de edad, fue sustraída con este modus operandi afuera de su casa en Ecatepec. Contactó las personas equivocadas, hicieron que la niña les creyera y la hicieron salir de la casa y se la llevaron. Nuestras víctimas son menores de entre 12 a 19 años de edad. Estamos hablando básicamente de delitos del índole sexual. Tenemos otro tipo de delitos que obviamente se tiene línea de investigación con delincuencia organizada. De los ocho casos que ha investigado la Fiscalía del Estado de México desde 2020, en el 80% las víctimas han sido mujeres y un 20% hombres. Todas las víctimas han sido reintegradas a sus hogares. Desafortunadamente con la pandemia vino el encierro y vino todo en modo en línea y es donde también este tipo de delincuentes aprovecharon este método. La denuncia es clave para combatir este tipo de delitos. Tenemos el correo electrónico 00tolerancia arroba fiscalia edomex.gov.mx o al teléfono 800-702-8770 para atenderlos con mucho gusto. Fernando Rodríguez, NMAS. NMAS.